Este es el equipo de ENTEC-238. Encontramos una misteriosa estructura en la selva de Sudamérica. Esta área ha sido destruida por una tremenda explosión. ¡Nuestro equipo está fallando! Cambiamos a visión térmica. Algo anda mal. Nuestro sistema parece estar infectado por algún tipo de virus electrónico. ¡Santiago ha caído! ¿Qué es esa cosa? ¡Vos están eliminando! ¡Para atrás! ¡Para atrás! Cada héroe tiene sus límites. En el otoño del 2007, un nuevo villano va a empujar a Max más allá de los suyos.